Una vez más, bienvenidos a nuestro espacio semanal, a nuestro programa La Bisagra, a esta columna de este viernes 19 de julio, son las 18.30, y usted ya está viendo el título en pantalla, Escenarios. Ya vamos a ver de qué se trata, tomamos como punto del ovillo siempre lo que dijimos hace una semana, en este mismo espacio, cuando lo titulábamos, Consignos de admiración y pregunta, son las PASO. Bueno, nos referíamos a si el primer turno electoral del 11 de agosto próximo va a ser determinante para los otros dos siguientes, entre signos de admiración, porque considerábamos que era así, y entre signos de pregunta, como una suerte de apelación a la ciudadanía, que si era así, definitivamente tenía que ir pensando en concurrir a este primer turno electoral de agosto próximo. Y respecto al título, Escenarios. Ya se puede comenzar a trazar algunos de orden político y económico en lo inmediato y inmediato. Para eso, hemos convocado en esta jornada a tres interlocutores, en sendas entrevistas que ya están en nuestra página web. En principio con el economista Aldo Abram, que consideraba que justamente si en las próximas PASO las diferencias entre la fórmula Fernández-Fernández respecto de Macri y Pichetto son considerables, ahí puede haber una suerte de expectativas que generen un corrimiento de inversores hacia activos extranjeros. Pero señalaba el economista que el Banco Central en estas condiciones está justamente en posición de asumir cualquier tipo de esta circunstancia que se dé en el mercado cambiario. En lo político, el diálogo fue con Jorge Giacove, que refiriéndose tanto a la PASO como a la primera vuelta formal electoral del turno de octubre próximo, señalaba que las encuestas cerradas por él a estas horas daban una ventaja. En la PASO, entre tres y cuatro puntos para la fórmula Fernández-Fernández frente a la fórmula Macri y Pichetto. Y en un eventual o segura primera vuelta, hasta ahora, los números son 43 a 43, que consideraba que se puede modificar, o sea, una suerte de parte técnico que está muy, 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 muy finito, que puede depender hasta incluso de una lluvia, de condiciones climáticas que puedan llevar más o menos gente a la urna, estamos hablando siempre del primer turno de la primera vuelta electoral. Pero además, en cuanto a las PASO corresponde, señalaba que el plan del oficialismo, de alguna forma, es esperar que en las PASO, sin que haya demasiada diferencia, sí se espera una diferencia a favor de la fórmula opositora, porque consideran del oficialismo, señala Jorge Giacobbe, que así esto va a incentivar a más gente a concurrir en ese primer turno de octubre próximo, en donde señalamos e insistimos, de acuerdo a sus encuestas, hay por ahora un empate técnico. Como bonus track, como todos somos o seremos en algún momento jubilados, tuvimos un diálogo con el previsionalista Adrián Trócoli, que se refiere a dos fallos que están pendientes de la Corte, uno que puede sentar jurisprudencia en materia de acciones de clase y otra que también puede determinar una fórmula diferente de calcular los haberes de la pasividad en relación a los haberes en actividad. Uno de ellos, el primero de ellos, lleva esperando 10 años de un pronunciamiento en la Corte Suprema. Ya que estamos hablando de justicia, nos remontamos a una semana atrás, cuando le señalábamos en esta misma columna el diálogo que ya hace una semana que habíamos mantenido con Luis Issesqui, padre de una de las víctimas de la AMIA, que nos anticipaba. Y esto porque hubo algunas confusiones. No es que no tiene Estado parlamentario, hay proyectos concretos que tienen Estado parlamentario por los cuales se instaura el juicio en ausencia. Falta, obviamente, que el Congreso, las dos cámaras legislativas lo sancionen. Y para cerrar, una reflexión. Mañana se van a cumplir 50 años que el hombre puso un pie en la luna. Ahora, ¿cómo estamos en la Argentina? ¿Estamos igual o peor que hace 50 años? Sin ir más lejos, lo que recién señalábamos, hace 25 años, lo decimos por el día de ayer, que está pendiente todavía de resolución por parte de la justicia argentina que se determinen los aductores responsables e intelectuales del peor atentado terrorista que sufrió el país. Se están haciendo en las últimas horas algunos progresos en este sentido, pero no hay duda que para la dirigencia argentina en particular y para toda la sociedad argentina en general, esta es una de las tantas asignaturas pendientes que nos debe preocupar, ocupar y que en alguna medida, lamentablemente, nos tiene que avergonzar. Hasta todos los momentos.